Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Leonicio Martínez Rodríguez ¿De qué parte de México es aquí de La Luz? Soy de La Luz, Michoacán ¿A qué se dedica Leonicio? A trabajar En el campo Cuéntenos algo, ¿Usted conoce algo del cerro? Pues sí, sé cómo se llaman algunas partes Ok, cuéntenos, eso es lo que queremos saber ¿Cómo se llama cada uno de los cerros? Pues aquí cerquita se llama uno El Tacón, los Hornitos, los Colorines, los Llanos La Mate Cacirpi, el Mayordomo Y este, y el Pajal Y allá para el lado de Patambarillo, el Maguellal La este, la tronera de Patambarillo Ah, por los ranchos, cerca de los ranchos de Peja El Colorado, el Mayordomo, todo eso Leonicio Martínez, este ¿Cómo se vive aquí en La Luz? Pues bien tranquilo, trabajando ¿Usted no le gusta ir a las huilotas? Pues muy poco, pero casi no Ajá, porque nos dimos cuenta que tenía un hermano Bueno eso lo estamos viendo aquí en el libro de Don Cheto Que usted tiene un hermano que le gusta mucho ir a las huilotas No, sí, Pedro es mi hermano Pedro es su hermano Pero entonces no es su hermano, no es su hermano Porque a mí me dijeron de otro nombre ¿Sí? Sí No, es mi hermano Pedro Martínez Rodríguez es mi hermano Es el mayor que yo pues Es decir, si le gusta ir a las huilotas A cazar huilotas pues Pero mire yo aquí en el libro de Don Cheto Estoy leyendo que Que el que le gusta ir mucho a las huilotas Es uno que se llama El Güerian Ah, ese es el sobrenombre ¿Oh sí? Sí ¿Y es el mismo? Es el mismo, es la misma persona Ah, ándele Le dicen el Güerian de este Pues de tanto que lo estima Figuro y yo Ajá Sí, este Es que ya ve que aquí en el libro de Don Cheto Nosotros nos damos cuenta de todo Sí Este, también en el libro de Don Cheto Estamos viendo que usted vive en La Luz En un barrio que se llama El Chorro Sí, pues ya le cambiaron el apodo Ya se llama El Mirador ¿El Mirador? Sí Ah, y por qué Oh, pues es que ya se mira todo el pueblo, ¿verdad? Claro, no ves que se mira todo aquí la ciudad Pues todo el rancho ¿Qué es lo que más identifica a La Luz? Pues que, que está pues en Pues en un terreno muy bien fincado Y le da pues muy buena vista Oh, mire, qué bueno, qué bueno Este, ¿usted siembra en el cerro? Sí Soy pues campesino, soy agricultor Agricultor Eso sí No, oye ahí Cuéntenos si de muchachas Que tan bonitas están por aquí en La Luz No, pues están re hermosas, re bonitas Sí Sí Están guapas Están guapísimas las muchachonas Como para casarse uno con ellas No, no me tienten, no me tienten Porque se No, 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 pues lo que lo quiero es que se mime pues A darle ánimo Ándale Mire este, Leonis Y me dijo que se llamaba Sí Mire este video lo está viendo allá México, Argentina, Ecuador, El Salvador Hasta el Papa está viendo este video Hasta allá va Sí, si usted gusta enviarle un saludo a alguien por allá en Texas En California, en Chicago Saludos a todas las naciones que me están mirando Y Gracias a Dios por recibirme este discurso que les estoy diciendo Y a la gente de Texas no le envía un saludo Como no, a todos los paisanos y mexicanos y la gente mexicana aquí Principalmente a los de aquí Algún hombre de alguna persona de las que viven por allá en Texas, en California Pues allá, aquí en Texas sí conozco algunas personas Mándele saludos Mis hermanos, mis primas, mis tías Sobre todo pues a todos los conocidos míos Muchos saludos y unos abrazos de Navidad De parte, ¿de quién viene a hacer ese abrazo y ese saludo? De parte de Leonisio Martínez Rodríguez De La Luz Michoacán De La Luz Michoacán Gracias Me los saluda de parte mía Que les deseo feliz Navidad y próspero año nuevo Andale, muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos mis amigos y a todas mis amistades Gracias Gracias